Música Oigan este guaguanco, oigan este guaguanco Que ahora le dedico yo, al club social de buena vida Señores Porque esta Diego, Julio Dueño, Meriquito Lejido, Marino Gustavo y Curbelo El Tercio Social de Buena Vista Que conocen el secreto, como esto se fundó Le han pedido un bonito guaguanco Y aquí tienen lo que el Tercio me pidió Música Que no hay un ritmo más rico y sabroso Que no hay un ritmo más rico y sabroso, bonco Que no hay un ritmo más rico y sabroso, bonco Que no hay un ritmo más rico y sabroso, bonco Allí fue donde vivió la rumba Su bonita tradición, bonco Que bombolalle, buena vista en guaguanco Gua, 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 guanco Gua, 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 guanco, mi guaguanco Que bombolalle, buena vista en guaguanco Si todo el mundo mira, lo está gozando Báilalo tú como yo, bonco Que bombolalle, buena vista en guaguanco Gua, guanco es lo más sublime Y divierte el corazón Ataca, Tony Sancocho de salsa Con el gol lo de la izquierda Y divierte el corazón La, bla, 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 bla La, bla, 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 bla Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.